¡Música! Conversamos esta mañana con el señor Pablo Sepúlveda, él es coordinador en el Estado Lara del Partido Avanzada Progresista. En la parte anterior le consultamos acerca de temas relacionados con la política nacional, incluso también sobre la posibilidad de un referéndum revocatorio hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Y es bueno hablar acerca de lo que está ocurriendo políticamente hablando en el Estado Lara, especialmente luego de las elecciones del 6 de diciembre. El Partido Avanzada Progresista ha presentado algunos cambios luego de ese resultado electoral para las elecciones parlamentarias. Y lo pregunto también porque de acá, del Estado Lara, de los seis diputados, si mal no recuerdo, dos pertenecen a esta organización política. Eso le da, por supuesto, cierta voz en la Asamblea Nacional a esta organización. Bueno, nosotros realizamos una adecuación antes de las elecciones. Consideramos que era un momento oportuno para hacerlo, sin tomar en cuenta el tema electoral que se avecinaba, porque el partido ha venido desarrollando su propia agenda de trabajo y en función de ello se adecuó la estructura regional y estamos haciendo unas visitas por todos los municipios del Estado, fortaleciendo el partido y consolidando el partido. Nosotros tenemos como meta consolidarnos como la primera fuerza política del Lara, dentro de la mesa de la unidad, y seguir creciendo a nivel nacional. Hoy pues el partido cuenta con presencia en los 23 estados. Creemos que esto va a seguir profundizándose. Y sin duda alguna, pues el partido viene desarrollando una agenda en lo político, en lo social y un apoyo a la gestión del gobernador Falcón en cada uno de sus aspectos. Sin duda que Avanzada pues está presta y está en sintonía con la situación nacional. Yo creo que en este momento los partidos políticos pues no pueden encerrarse en cuatro paredes a discutir y a conversar sin plantearle respuestas y soluciones a la gran problemática nacional. Creo que los partidos políticos pues estamos llamados a ser unos acompañantes de la sociedad, de las comunidades, para poder ellos enfrentar la grave situación que tenemos. En ese sentido pues nosotros estamos consolidando los liderazgos nuestros en los nueve municipios del Estado. La presencia hoy de dos diputados, como tú decías, el comando Teodoro Campos y la diputada María Teresa Pérez en la Asamblea Nacional como voz, no solo de Lara, sino también de Avanzada Progresista, pues es una fortaleza sin duda alguna. Y creemos que nosotros vamos a seguir ocupando espacio. El partido se consolida y estamos listos para presentarnos en cualquier escenario. Mañana pueden haber primarias para la escogencia de los diputados regionales y Avanzada pues está totalmente en sintonía y de acuerdo con ello y estamos listos para asumirlos. En cualquier escenario que se decida en lo electoral y en lo político, pues el partido en este momento se encuentra totalmente a la disposición de asumirlos. Siendo un partido además que va en crecimiento, ¿qué pasa también con el tema de generar cambios a escala nacional? Y lo pregunto también porque el gobernador Henry Falcón evidentemente ha hecho varias visitas, varios recorridos a distintos estados de Venezuela con la intención de, por supuesto, generar y hacer saber sobre estos cambios y las propuestas de Avanzada Progresista a escala nacional. Sin embargo parece estar bastante difícil, es porque hay cierta polarización partidaria en estos momentos en Venezuela y me refiero al Partido Socialista Unido de Venezuela como organización política más grande, con mayor fortaleza dentro del gobierno y a organizaciones políticas un tanto tradicionales y algunas que han surgido en los últimos años como el caso de Primera Justicia, que de hecho es el partido que cuenta con mayor cantidad de diputados en la Asamblea Nacional. Bueno, la polarización creo que es una de las cosas que más daño sin duda alguna le ha hecho al país, el tema de que si eres rojo o azul. Polarización política y polarización también dentro de los partidos, este matizar a cada tiempo de un partido. Bueno, mira, yo creo que dentro de los partidos, pues en la mesa de la unidad hay una gama de partidos, de los cuales pues existen diferencias, posiciones encontradas, pero que tenemos un objetivo en común y es rescatar la democracia para el país. Nosotros sin duda alguna pues dejamos las diferencias a un lado y como lo demostramos el 6 de diciembre, pues todos de manera unida y de manera como bloque político, pues salimos a enfrentar a un gobierno que pues viene en decadencia y ahí están los resultados. Yo creo que esa polarización pues en este caso benefició a la mesa de la unidad. Hoy somos mayoría en la Asamblea Nacional, una mayoría contundente y tengo la seguridad de que, aunque sigan existiendo algunas diferencias, nosotros como organización política pues seguiremos creciendo. Como tú lo decías, el gobernador Falcón, presidente del partido, ha hecho una gira por algunos estados del país y eso se ha hecho en función de ir consolidando nuestra estructura en cada uno de esos estados. Además de ello, pues el gobernador tiene hoy un posicionamiento nacional que no tiene discusión, sigue creciendo, uno de los crecimientos de manera continua y ha sido en función de esto. Nosotros le estamos planteando al país soluciones. Nosotros no queremos seguir cayendo en la diatriba política ni en el tema de izquierda o de derecha. Yo creo que este es un momento en que esas posiciones pierden total vigencia y la importancia es plantearle al país soluciones. Soluciones y cambios, ¿cómo pueden generarse políticamente hablando, tomando en cuenta que también en las elecciones del 6 de diciembre, aunque salió fortalecida la mesa de la unidad democrática, más de 5 millones de electores dieron su respaldo al gobierno? Bueno, sí, sin duda alguna. Bueno, nosotros venimos hablando desde hace mucho tiempo de la reinstitucionalización del país. Nosotros creemos profundamente que los poderes deben recobrar su autonomía. Aquí no es posible que el Poder Judicial obedezca a lo que se decide en un partido político, que la Contraloría del Estado obedezca a lo que se decide en un partido político, que la Asamblea Nacional obedezca a lo que se decide en un partido político. Nosotros sin duda alguna creemos que es necesario recobrar la autonomía que está aplanada en la Constitución. En estos días voceros del gobierno decían, inclusive el presidente decía, que el Tribunal Supremo era el máximo órgano de todos los poderes, y eso no es así. Nosotros tenemos una Constitución donde aparecen 5 poderes, y el Tribunal Supremo de Justicia es supremo dentro de la estructura del Poder Judicial, no de los otros poderes. Entonces cuando tú pretendes manipular políticamente las estructuras de poder, las estructuras de gobierno, para beneficiarte tú, pues lamentablemente vas a tener consecuencias como las que tenemos hoy en el país. Nosotros planteamos la reinstitucionalización del país con poderes autónomos. Esa es una de las cosas que necesita, que urge en el país. Bien, muchísimas gracias al señor Pablo Sepúlveda por su intervención en nuestro programa. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado al 0412 851 2045 antes de despedir esta entrevista. Por acá nos dicen, un llamado al gobernador Henry Falcón, que Hidro Lara tiene ya un año que no trae suministro de agua a través de cisternas. Otro de los mensajes, dicen por acá, recuerden que en crisis el rico se hace más riesgo y el pobre se hace más pobre. Es una de las reflexiones. Otro de los mensajes, buenos días, la delincuencia se apoderó de distintas instituciones educativas en el estado Lara y además dicen por acá, buenos días, excelente. Siempre veo a alguna de las personas a denunciar, especialmente por especulación, qué pueden hacer los políticos en torno a esto. El pueblo está pasando hambre. Nos dice por acá la señora María Ojeda. ¿Qué decir ante algunos de los mensajes que nos llegan a través del 0412 851 2045? Bueno, mira, el país tiene una crisis estructural. El tema de la delincuencia y de la inseguridad se ve directamente influenciado por el tema de la impunidad. Nosotros vemos lo que ocurría hace poco en la cárcel de San Antonio en Nueva Esparta. Yo creo que eso te da a ti una evidencia de qué ha hecho el gobierno en el tema penitenciario. No nos damos a investigar mucho. Y eso trae sus consecuencias. El hecho de que tú puedas cometer un delito y sea beneficiado, valga la redundancia, con un beneficio procesal de estar en tu casa o de presentarte cada 15 días, pues eso va a seguir alimentando que haya impunidad y va a seguir alimentando de que los jóvenes prefieran, en vez de ingresar a una universidad, ingresar a una banda y dedicarse a robar o a secuestrar o extorsionar. Y el tema de la comida, bueno, el tema de la comida lamentablemente pasa por lo que hemos hablado desde un principio. Mientras el gobierno no se pronuncie, no tome medidas en lo económico, pues el sector productivo va a seguir menoscabándose hasta el punto en que no vamos a tener que comer. Bien, ahora sí nos despedimos. El señor Pablo Sepúlveda, coordinador regional del Partido Avanzada Progresista, estuvo con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes. Bien, de esta forma vamos a hacer una breve pausa y al regreso volvemos con más de nuestro programa Informaciones Deportivas en la parte final. ¡Gracias!